Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Ecuaciones diferenciales, séptima edición del autor Denis Gessil. Capítulo 2. Ecuaciones diferenciales de primer orden. Capítulo 2.3. Ecuaciones lineales. Ejercicio 2.3. Solución del problema número 26. Resuelva el problema con valores iniciales. Se tiene esta ecuación diferencial y esta condición inicial. La ecuación diferencial es lineal y de primer orden. Aquí la variable independiente es la Y. Y la variable dependiente o la función es X. Indica el intervalo y más largo en el que está definida la solución. Se nos da entonces la ecuación diferencial Y por la derivada de X respecto a Y menos X y esto igual a 2Y al cuadrado. Debemos resolver esta ecuación diferencial y hallar la solución general de la misma. Primero vamos a escribir la ecuación diferencial en la forma estándar. Recordemos que la variable independiente es la Y en esta ecuación en particular. Bueno, entonces para despejar la derivada de la derivada de la derivada de X respecto a la Y. Debemos dividir cada uno de los términos de esta ecuación entre el coeficiente de esta derivada. Esto es entre Y. Y yo voy a escribir la derivada en la anotación prima. Entonces aquí me queda X' menos 1 sobre Y por X. Y esto igual a 2Y con la restricción de que la Y debe de ser diferente de 0 para evitar la división por 0. Aquí el coeficiente de la X es menos 1 sobre Y. Esto es P de Y es igual a menos 1 sobre Y. Y un factor adecuado para resolver esta ecuación diferencial está dado por mu de Y igual a exponencial natural de la integral de P de Y de menos 1 sobre Y. Y esta integral es igual a menos logaritmo natural de Y. Y aquí de acuerdo con las propiedades de los logaritmos, este menos 1 que está multiplicando al logaritmo puede pasar a multiplicar al exponente del argumento del logaritmo. Entonces va a quedar Euler del logaritmo natural de Y a la menos 1. Y como las funciones exponencial natural y logaritmo natural son inversas, se cancelan y queda que el factor de integración mu de Y es igual a Y a la menos 1. Entonces procedemos a multiplicar la ecuación diferencial por este factor de integración. Y queda Y a la menos 1 por la primera derivada de X respecto a Y. Y aquí al multiplicar esto que es 1 sobre Y va a quedar aquí 1 sobre Y al cuadrado. Pero yo lo voy a escribir de esta forma. Y a la menos 2 Y por X. Y al multiplicar aquí el miembro derecho por Y a la menos 1 pues se cancela con este y queda simplemente un 2. Ahora constatamos que aquí en el miembro izquierdo tenemos la derivada de un producto. ¿La derivada de qué producto? De este producto. Y por X. Claro que aquí es Y a la menos 1. Ahora sí quedó bien. Entonces constatemos que aquí tenemos el desarrollo de la derivada de este producto. La derivada del segundo factor por el primero sin derivar. Y a la menos 1 más la derivada del primer factor de Y a la menos 1 que es menos Y a la menos 2 por el segundo factor sin derivar. Y esto es igual a 2. Entonces al comprobar que aquí tenemos el desarrollo de la derivada de un producto escribimos la derivada de ese producto en la forma no expandida. Ahora despejamos lo que tenemos aquí dentro de este paréntesis integrando en ambos lados de la igualdad. Y queda Y a la menos 1 por X igual a la integral de 2 respecto a la variable independiente Y. Y eso va a dar 2Y más C. Más una constante de integración. Ahora despejamos la X. Multiplicando cada término por Y. Porque Y por Y a la menos 1 es igual a 1. Entonces al multiplicar aquí por Y queda 2Y al cuadrado. Y al multiplicar aquí por Y queda más C por Y. Esta es la solución general uniparamétrica de la ecuación diferencial. Ahora vamos a deducir un miembro de esta familia que también satisfaga estas condiciones iniciales. Entonces debemos encontrar el valor numérico de esta C. De este parámetro. Se tiene que Y de 1 es igual a 5. Pero recuerden que yo estoy trabajando aquí tomando a X como la variable dependiente y a Y como la variable independiente. Y yo puedo reescribir esta condición inicial como... X de 5 igual a 1. Ahora lo sustituyo acá. Cuando la Y vale 5 la X vale 1. Entonces queda 2 por 5 al cuadrado más C por 5. Entonces 5C es igual... Aquí esto me da 50, lo paso al otro lado. Entonces queda menos 49. Al reducir pues con este 1. Por lo tanto... C es igual a menos 49 quintos. Y procedo a sustituir aquí. Y obtengo que X es igual... A 2Y al cuadrado... Menos 49 quintos de Y. Y esta función es un miembro de esta familia... Que satisface el siguiente problema con valores iniciales. Compuesto pues por esta ecuación diferencial... Y esta condición inicial. Y la condición inicial yo la puedo reescribir como... X de 5 igual a 1. Esto es cuando la Y vale 5 la función X vale 1. Y ahora ¿Cuál es el intervalo Y más largo en el que está definida esta solución? Aquí tenemos la restricción de que el Y debe de ser diferente de 0. Y la condición inicial está dada... Cuando la Y vale 5. Así que el intervalo Y en el que está definida esta... Función X... Es... De 0 al infinito. De esta manera concluye la solución del problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. Empezifen... De 0 al fin. Tinad žens. No se conv coca la rush. ¡Nos vemos! La sequentialidad celular no se sentís. Endesa. ¡Gracias!